Hola tías, buenos días. Hoy vamos a empezar el día como se deben de empezar todos los días, que es desayunando. Y me he venido aquí a Lighthop, este que hay, pues en una carretera, como todo en Orlando, ya lo sabéis, a desayunar. Así que venga, aquí lo tenéis, el Lighthop, 24 horas, 7 días a la semana abierto, como yo, siempre abierto, tías. Vamos a desayunar, que me muero de hambre. Bueno tías, esto es famoso por las tortitas. Aquí tenéis todas las tortitas que hay, y luego lo que yo me suelo pillar siempre, que es esto, ¿no? Que es los huevos, el hashtag, el bacon y las tortitas que tú quieras de estas de aquí. Pero vamos, que tenéis muchas más opciones, ¿eh? Tenéis también gofres, tenéis por ejemplo tortillas que están muy buenas, tenéis estos sándwiches, por ejemplo. Y mirad, aquí están otros combos que hay. También tenéis fruta, ¿eh? Si queréis comer sano, también tenéis fruta. Y estas son las tortillas que os digo, que yo no sé si hoy tirar por una tortilla, porque mirad qué tortillas, qué pinta tienen las tortillas. Bueno, voy a ver lo que, como que estoy salivando ya. Bueno tías, y aquí están los huevos, el bacon, al final me he pillado unas tortitas. Y me he pillado las tortitas mexicanas de tres leches, que es una novedad que hay ahora. Pues nada tías, me lo voy a comer todo, que ya sabéis que el desayuno es la comida más importante del día. Por favor tías, estas tortitas son lo más. Vienen por dentro, tienen una cosa entre tortita y tortita, que es como una crema. Es que no sé si lo veis, que es como unas natillas. O sea, está buenísima. Y por cierto, se me ha caído todo el plato, se me ha caído al suelo, no me lo he comido. Bueno tías, para las mariprecios, el desayuno me ha costado 12,45 más propina, o sea, unos 15 dólares, un poco menos. Bueno tías, pues ya estamos aquí en Disney World, en el primer parque, que ya veis ahí la Boloncho. Así que adivinaréis que el primer parque al que vengo es a Epcot. Vámonos para allá, ahora os explico por qué es el primer parque al que vengo. Pero lo primero que voy a hacer es la tontería en Mickey Mouse, la primera del año, en primicia, para todas vosotras. O sea, la primera de esta temporada. Allá que voy tías. Bueno tías, una cosa, me he venido a Epcot por una sencilla razón, y es que se está celebrando, como ya sabréis, el International Food and Wine Festival. Me voy a coger un pasaporte de estos del festival, pero a lo que he venido no es al festival en sí, sino que he venido a recoger el imán especial para los que tenemos el anual pass, que te regalan un imán gratuito y además a tu cuarta visita, o sea, si vienes cuatro días a Epcot, en la cuarta te regalan unos posavasos de mini. ¡Ay, el monorraíl! Pedid un deseo, decid adiós al monorraíl. Bueno, el caso, es que claro, tengo que venir cuatro días para que me den los posavasos de madera de mini. Y como igual se agotan las existencias, pues tengo que venir los cuatro días, así que los cuatro días siguientes voy a venir a Epcot, así. Aunque bueno, vendré y me iré, ¿sabes? O sea, vengo a lo que vengo. El caso es que vámonos. Mira, tías, aquí pone dónde es. Aquí, por este lado, podemos recoger los imanes que ahora tienen este mini chef, y luego desde el 15 de octubre al 23 de noviembre el de Ratatouille Chef, que este no le voy a poder pillar. Y luego lo que os decía, ¿veis? A partir de tu cuarta visita puedes recoger los posavasos de madera, que es lo que yo quiero. Tía, si me han dicho que todavía no puedo recoger el imán porque son las nueve menos diez, me han dicho que vendrán a las nueve o las nueve y cinco. Una cosa así, o sea, tienen horario así un poco variado. Así que aprovechando que es tan pronto, me voy a ir a subir en Test Track, que lo tengo aquí al lado. Que es que esto está todo un poco manga por hombro. Todo el Epcot, ¿eh? Luego le enseñé un poco más, pero está todo un poco como raro. Ya lo veré, ya lo iré viendo. Bueno, mirad, aquí está la cola de Test Track normal, que todavía no ha abierto la atracción. Pero yo me voy a ir directamente a las Single Riders. Ah, ya parece que ha abierto porque ya van andando. Yo me voy a ir directamente por Single Riders y seguramente que ahora tardo poco. Mirad, Test Track, aquí lo tenéis, tías. En exclusiva para todas vosotras. La primera atracción a la que me voy a subir en este día de hoy, en esta temporada del viaje. Pues tías, no me voy a subir porque me ha dicho la tía que las Single Riders todavía no se ha abierto. Que la abrirán como a las diez de la mañana. Están hoy un poco, las de Epcot, están hoy un poco tranquilitas. Pero bueno, está muy bien. Paso total de esperarme una cola de media hora por Test Track, como comprenderéis. Pero mientras tanto os voy a enseñar lo que os decía antes de que está todo como manga por hombro. Mirad, por ejemplo, yo venía por aquí. Venía a hacer Test Track. Y claro, te encuentras con todos estos paneles que veis ahí, como que está toda esta parte cerrada. Y luego, pues ahí tenéis Test Track. Ahí tenéis al fondo Mission Space. La estáis viendo ahí. Y luego por aquí, pues tenéis este escenario donde harán cosas de DJs. Pone ahí para el Food and Wine Festival. Más tarde, claro, a las nueve de la mañana. Y os voy a enseñar en exclusiva y en primicia cómo van las obras de la atracción de Guardianes de la Galaxia. De la nueva montaña rusa que ya sabéis que te va a lanzar para atrás o algo así. Anunciado en el D23. Pues aquí veis en exclusiva... ¡Ay, el monorraíl, tías! Pedid un deseo otra vez. Bueno, ahí veis en exclusiva a los trabajadores de la nueva montaña rusa de Guardianes de la Galaxia. Que están a todo trapo para poderla abrir para el año que viene. Pues ya lo habéis visto, tías. Y bueno, ya que Test Track tenía tanta gente, pues me voy a aprovechar y me voy a subir en Mission Space. Ya que estoy aquí. Que aquí seguro que no hay nadie. Mirad qué planos hago. Así del logo. Y los planetas... No el grupo de música, sino los planetas de Mission Space. Y nada, vamos aquí para... Para adelante. Yo no sé si está abierto, porque hay como gente parada. Bueno, da igual. Vamos para Mission Space, tías. En exclusiva, en directo para todas vosotras. En primicia. Bueno, y ya sabéis, tías, que en Mission Space tenéis dos misiones. Tenéis la naranja, que es la chunga. Y la verde, que es la facilita. Yo lo voy a hacer por la verde, eh. Que si no me da miedo. A ver, no es que me dé miedo la naranja. Es que la naranja la hice una vez y salí con muy mal estómago. Y entonces prefiero no hacerla porque me arruina el día. Bueno, os voy a enseñar un poquito la cola de Mission Space. Aquí lo veis, que no hay nadie. Y una cosa, tías. Os van a dar este papelito con las instrucciones de seguridad. Y diciéndote que si te da claustrofobia y cosas de estas. No os preocupéis que esta atracción por la sección verde es una tontería, eh. Así que no tenéis que tener miedo. Bueno, aquí veis. Ahí tenemos los ordenadores desde donde actualizan mi Instagram. Ahí están, tías. Es que es todo súper complicado mi Instagram. Bueno, mirad, ¿quién nos da el entrenamiento? Una que es famosa. Yo también no me acuerdo el nombre, pero es famosa. Bueno, tías. Y ya estamos listas. Ya vamos hacia nuestra nave que nos va a llevar al espacio exterior. Que es la número dos. Esta. Vale, tías. Ya sé quién es la mujer del vídeo. Es la que hace de la de recursos humanos en Big Bang Theory. Creo. Creo que es ella. Bueno, lo que os quería decir es que ya he hecho mi misión por el espacio. Y después de hacer vuestra misión por el espacio. Tenéis esta sala donde tenéis maquinitas y cosas de estas para jugar y echar un ratito aquí al aire acondicionado. Para que no paséis mucho calor. Pues nada, dicho esto, vámonos para afuera. A ver qué es lo que hay. Bueno, tías. Y ahora sí que lo tengo. Me voy a poner un poquito más allí a la luz para enseñaros el super imán que me han dado. A ver, ahora. Mirad, tías. Aquí está mi imán de Mini Chef. Súper bonito. En exclusiva para todas vosotras. Le voy a hacer una foto para el Instagram. Y vámonos a subirnos a la Boloncho. A ver a la informática afro. Bueno, me he encontrado unos amigos de México que me quieren decir algo. Que no se te ve. No, hola. Nos encantan siempre los videos. Los vemos todo el tiempo. Todo el tiempo para ver, no sé, tips, para ver consejos. Y siempre tratamos de llevarlos a cabo. También un saludo a Universo Disney. Y a Kempers. Un saludo a Dani y a Jesús. Y a Kempers. Son más delgadas. De hecho, está flaquísimo. Me tiene que pasar la receta. Porque yo, todo lo contrario. Aquí en vez de bajar de peso lo estoy subiendo. Pues la receta es no comer. Bueno, sí. Comer mucho. Comer mucho. Demasiado. Bueno, nos hemos encontrado aquí a toda una... Pero ven tú también. Ven tú también. A toda una familia desde Chile. Ni más ni menos. O sea, el fin del mundo. Es a Chile. ¿Y qué tal? Eh, lo mejor. Chema es el mejor. Así que síganlo. Me estoy dando un baño de multitudes hoy. Desde Chile, South America. ¿Y qué? ¿Cómo me veis en persona? ¿Más delgada? Mucho más delgada. Ah, bueno. Mucho más delgada. Realmente te pasaste. XS. Muchas gracias, tías. Un saludo y sigan a Chema. Eso. Porque los datos son muy interesantes. Y darle un like a este vídeo. Chao. Bueno, tías. Después de este baño de multitudes que me he dado, es el momento de entrar aquí en la Boloncho a ver a mi queridísima informática afro. Que hace mucho que no la veo. Pues a la vámonos que tengo un fast pass que no me va a hacer falta porque, claro, no hay ni perria a estas horas. Pero bueno, lo tengo que usar porque si no, pues no puedo sacarme otro fast pass, básicamente. Así que vámonos a la Boloncho a ver a la informática afro. Todas juntas. Bueno, tías. Estamos llegando aquí a mi amiga, la taquillera de Inchalachera. Ahí la tenemos. Que esto ya aquí ha empezado a tener los ojos abiertos porque ella nos anuncia la llegada de mi queridísima informática afro. Que para que estéis pendientes está justo detrás de esa esquina. Aquí vemos a la familia con la ratonera. Ahí el juego este de la ratonera para cazar a Mickey, ya sabéis. Y aquí a la vuelta de la esquina la vamos a ver. Atentas, eh, tías. Qué nervios. Qué tensión. Qué estrés. Ahora nos damos la vuelta y no está. Imaginaos lo que pasaría. Bueno, una hecatombe. La hecatombe. Por aquí viene. Eh, ahí está. Mi queridísima informática afro. Aquí, apretando los botones. Aquí, con sus tablas de Excel, con todos los teléfonos de sus amigas favoritas. La informática afro. Mirad la que guapa es. Y qué bien vestida va esta chica siempre. Bueno, aquí tenemos mi futuro. Ese soy yo. Ah, y tengo un futuro heterosexual pero con una lesbiana. O sea, estoy delgadísima en el futuro, eh. Y claro, en el futuro la lesbiana juega con otra mujer a las damas. Yo soy más de los caballeros. Gracias, ahí estoy. Estas de Disney, ¿cómo son? Que como saben que soy famosa, pues aprovechan para sacarme las tías, eh. De verdad, qué listas. Qué listas son. Mirad, están ahí todas mirando. En plan de, ay, mira, está Chema, está Chema. Y yo a pasándolos apercibida, ¿sabes? Yo me hago por aquí la escondida. Ay, cómo me empute que esté rojo. Vámonos para la calle, tías. Bueno, tías, y vamos ahora para el pabellón de Lan, donde está Sorin, que tengo un Fastpass. Aunque todavía me queda un rato para hacer el Fastpass, pero por lo menos me da el aire acondicionado, que hace muchísimo calor. Así que vamos para adentro a ver qué hay de nuevo en este pabellón, que será nada. Pues mirad, tías, sí que hay algo nuevo en el cine, es que donde antes ponían lo de Timón y Pumba, lo de los Rey León. Ahora tienen esta exposición donde te explican cómo se hace el chocolate, desde que es una semilla hasta que la hacen barra. Una exposición de Ghirabelli. Pues vamos a verla, tías. Pues, tías, en realidad la exposición es solo esto. Lo demás es una tienda de Ghirabelli donde podéis comprar vuestros chocolates favoritos. Pero atención, porque a la entrada hay un hombre que te da un chocolate. Así que si os apetece un chocolate, venid aquí que os regalan uno. Ahí está el señor dándole un chocolate. Pues lo sabéis, tías. Mira, yo os decía que no había nada nuevo en este pabellón y sí que lo hay. Un chocolatito que me voy a comer ahora mismo, por todas vosotras va. Bueno, tías, y ya estoy aquí, ahí tengo el Sorin y me he sentado un ratito aquí en una mesa para tomarme una agüita, porque el chocolate se me da una sed, que no veas ni descansar un poquito, que estoy cansada. Es el primer día y no veas el trote que llevo ya. Así que me voy a beber el agüita y ahora nos vamos a Sorin todas juntas. Bueno, tías, pues ya estamos aquí en Sorin. Me quedan dos minutos para poder entrar con el fastback. Y os quiero enseñar una cosa que ven aquí que me encanta, que son estas semillitas para que plantéis vosotras vuestras plantas favoritas. Mirad, un cactus, orquicactus, fruta de la pasión, o sea, fruta del dragón, papaya. Ahí como me gusta esta. Bueno, el caso es que te viene la semillita y las instrucciones para plantarlas. Y estas cuestan 14 dólares. Ya lo veis, tías, calanchoje, hay un montón de plantas para elegir, para que os hagáis vosotros vuestros huertos favoritos. Mirad, aquí tenéis cómo es la cosa. ¿Veis? Es este botecito y ahí te crece la planta. Pues ya lo sabéis, tías. Si es que luego mi amiga la Pacheco se ríe todo el rato de mí porque yo le digo que en Disney World te lo puedes comprar todo. Y ella siempre se ríe de mí. Y es que mira, te puedes comprar hasta semillas para hacerte fruta del dragón esta, papaya. Fíjate cómo es la cosa. Bueno, que nos queda un minuto para poder subir a Sorin. Porque ya sabéis que, bueno, yo tengo el Fastpass a las 11 y 5, pero se activa 5 minutos antes de la hora. Entonces a las 11 voy a entrar. Y de momento está marcando, ahí lo veis, 10.59. Así que quedaos conmigo para que marque las 11. Bueno, no lo veis porque claro, se ve esto ahí moviéndose. Bueno, no lo veis pero pone 10.59. Hacedme caso que si no ya habría entrado. Y en cuanto den las 11 entro. Ya, tías, vámonos con la tontería del Mickey Mouse, ¿eh? Ahí está. Vamos para adentro para Sorin. Que por cierto, os voy a decir una cosa. En la cola normal había 50 minutos, ¿eh? Pero os digo otra cosa. Sorin merece la pena hacerla, aunque haya dos horas de cola, ya os lo digo. Voy a aprovechar, mientras llego a la plataforma de despegue, que está lejísimos, para deciros una cosa. Y es que en Tokio Disney sí, en Tokio Disneyland, o sea, sí, en el parque Tokio Disney sí, que me he expresado fatal, hay una nueva atracción de Sorin que se llama Sorin acabado en G. Y que está vinculada a la sociedad de aventureros y exploradores de Disney. Y que tenéis que ir al vídeo de la maleta de Fairy Lau, que os voy a dejar aquí abajo, en la descripción, su vídeo, para que veáis cómo es el Sorin de Tokio Disney sí, porque es totalmente distinto al de Epcot y al de California. Así que id a verlo, porque merece la pena, tías. Bueno, tías, y después de hacer Sorin, vámonos para allá, ahí que está The Seas with Nemo and Friends, donde tengo mi tercer Fastpass de hoy. Y os voy a decir una cosa, mirando a cámara, de repente veo un mogollón de gente por aquí. Pero bueno, lo que os iba a decir es que lo del Fastpass, voy a utilizar este Fastpass, aunque es una atracción que no me gusta nada, pero lo voy a utilizar por el siguiente motivo. Ya sabéis que tenéis que utilizar tres Fastpass al día para que se os abra un cuarto, y los tres primeros tienen que ser del mismo parque. No podéis coger dos de un parque y uno de otro parque, sino que tienen que ser los tres del mismo parque. ¿Qué pasa? Que si yo no me subo ahora mismo en esta atracción y no utilizo este Fastpass, se me queda colgado, lo único que puedo hacer es modificarlo. No se me pasa, como antes. Entonces, voy a hacerla para que pase el Fastpass, y así luego me pueda coger un cuarto Fastpass en otro parque, donde voy a ir, si Dios quiere, por la noche, que todavía no sé si voy a ir o no voy a ir. Pero bueno, por lo menos me lo dejo ahí pendiente. Y nada, dicho esto, me voy a esperar que me quedan cinco minutos para subirme. Así que nada, me voy a esperar por aquí dando una vuelta. A ver qué veo interesante, si es que hay algo interesante, y si no, pues nada, me siento en un banco y veo a la gente pasar. ¿Sabéis lo que les he dicho, no? Que os suscribáis a este canal y le deis a la campanilla, que así la YouTube os va a revisar cada vez que yo cuelgo un vídeo. Y dicho esto, que os lo han dicho los pájaros estos, en idioma de los pájaros, vamos a subirnos en The Seeds with Nimo and Friends, que es una atracción que es un rollo. Así que no la voy a enseñar, que si no, luego me sale vídeo muy largo. Bueno, tías, y como ya sabéis, al salir de la atracción hay... Uy, mirad, un manatee de estos. Bueno, al salir de la atracción hay un acuario gigante, y os voy a dar un dato interesante sobre este acuario que hay en la atracción de The Seeds, con Nimo y sus amigas. Y es que, si vaciásemos todo el acuario en jarras de un galón y pusiéramos una jarra al lado de la otra, podríamos cubrir la distancia que hay entre Granada y Barcelona. ¿Cómo os habéis quedado con este dato, eh, tías? Pues este dato y mucho más os cuento en mi vídeo de 50 cosas sobre Walt Disney World, que podéis buscar en mi canal. No os voy a dejar ningún link para que os lo busquéis un poquito vosotras, que no hay que dejaros las cosas tan fáciles. Bueno, y dicho esto, creo que me voy a ir a otro parque, ¿no? A ver otras cosas, a ver qué hay por ahí, a ver qué me guarda el destino. Bueno, tías, y aquí tenéis dos de las cosas más míticas de Disney World. La Bubblegum Wall esta, que es la pared de donde os podéis hacer una foto, y las motogordies. Todo en el mismo plano, chicas. ¿Cómo os quedáis, eh? ¿Quién os hace un plano así? Bueno, tías, pues ya me he venido a mi próximo destino, y a ver si se oyó una cosa, y así adivináis dónde estoy. A ver si suena la campana cuando suena. Ahora no va a sonar y me va a dejar mal. Venga, ahora, una, dos y tres. Eso es. The moving walkway exit is approaching, please watch your step. Significa que estamos en Universal. Me he venido a hacer la Hagrid, y no es por nada, pero no hay nadie. O sea, yo no sé si es que estará todo el mundo en la cola de la Hagrid, como me pasó la última vez, o qué, pero aquí no hay ni Perry. Así que vamos a ver qué se cuece por aquí, tías. Bueno, tías, y ya estamos aquí, en donde empieza la aventura. The adventure begins. Me voy a coger un mapa, aunque ya me sé dónde está todo, pero quiero cogerlo para una cosa. Y es para saber el nombre exacto de la montaña rusa de esta, de la Hagrid. Que no me sé el nombre exacto. Ahora, cuando esté allí, lo miro y os lo digo. Qué bien largo. Pues a la tía, vámonos. Bueno, según esto, bueno, ya se me ha quitado, pero según esto, para la Hagrid hay 90 minutos. Que es bastante poco, teniendo en cuenta que la última vez que yo vine aquí, había como 600 minutos. O sea que han bajado 510 minutos desde la última vez. No está nada mal. No está nada mal. Además, tiene Single Riders, ya está abierta, y la voy a hacer por ahí. Pero bueno, hace mogollón de calor. No sé si me voy a comprar una bebida refrescante o un churro, que tengo hambre también. Bueno, ya veré lo que hago, ya veré. De momento vamos para allá. Uy, mirad a quién tenemos aquí, tías. Música en vivo en Universal, en Lost Continent, el continente perdido. Aquí los tenemos, tías, tocando las cosas, los instrumentos de sus países. La pandereta. Y yo tengo la pandereta, tías. Sudayca, sudayca tengo yo la pandereta con estos calores. Vamos a seguir, a ver si en la cola esta hay aire acondicionado. Y mira, mejor estar 90 minutos al aire acondicionado, que no aquí a toda la torra. Bueno, tías, y ya hemos llegado a Hogsmeade, donde está la Hagrid's. Aquí ya hay más gente, aunque hay muy poquita gente. Aquí tenemos la locomotora de Hogsmeade, de Hogwarts Express. Y los tejados nevados, que son un efecto, eh, tías. Porque no veas qué calor hace. ¡Qué calor hace! Y nada, aquí a mi derecha está ya la entrada de, os voy a decir el nombre, Hagrid's Magical Creators, la montaña rusa. Pero antes de hacerme la cola y de todo esto, voy a, voy a, lo diré, voy a suplir mis necesidades básicas. Que es, básicamente, hacer pis, que me meo viva. Así que nada, vamos a buscar un baño por aquí, por la Hogsmeade. Y ahora me subo a la montaña rusa, tías. Bueno, ya, tías, esos son los váteres, y ya me voy a ir para subirme a la Hagrid's. Una cosa, tías, que os digo, no voy a poder grabar nada dentro, porque ya sabéis cómo son las de Universal, con las cosas que te metes dentro, dentro de las atracciones, quiero decir. Y tengo que dejar las cosas en la, en los bloques, en las, en las taquillas. Así que nada, eso incluye a la cámara, porque no me he traído la GoPro ni nada. Me he venido solo con la cámara grande. Así que nada, vamos aquí, a las taquillas, a dejar las cosas y ya os voy a la salida, tías. Bueno, tías, pues he colado todo menos la gorra. O sea, me he puesto la riñonera, he pasado tan a gusto y me ha dicho el chico, ¡ay, no puedes entrar con la gorra! Digo, bueno, pues me quito la gorra, aunque es una seña mía de identidad. Me parece fatal que me hagan quitarme una seña de identidad. Pero bueno, yo me la he quitado, me he dejado las gafas y todo, y vámonos a montar en la Hagrid. Gracias, por ahí lo veis, en el punto de la noticia. Aquí vais a pasar a la Hagrid. Ahí lo habéis visto. Bueno, tías, buenas noticias. Mientras estaba ahí en la cola, había abierto la cola de Zinkel Riders. Así que, me he saltado. Y voy por la Zinkel Riders, y claro, como ha estado cerrada hasta ahora, espero que sea súper rápida. Ahora os lo cuento. Son exactamente, os lo voy a decir, las dos menos diez. A ver lo que tal vez subir. Bueno, tías, pues ya me he bajado. A ver si pasa por aquí un tren Chukuchu y os hago así un plano de estos guays. Pero la verdad es que es lo más esta montaña rusa. A ver, yo no sé si para diez horas que estuvo esperando la gente es para tanto. No, o sea, para una hora y media, una cosa así, la verdad es que sí. Es lo más, tías, os tenéis que subir. Bueno, ahora parece que se ha vuelto a romper, porque no pasa ningún tren. Bueno, me pido. Que os tenéis que subir, tías. Es muy guay, tiene un mogollón de sorpresas. Tiene animatronics también por dentro, así como para hacerlo como más guay, más tematizado. Y sobre todo muchas sorpresas. Cosas que es que yo no me esperaba, por lo menos. O sea, y fíjate que yo había visto vídeos de historias y me habían contado. Pero hay cosas que no me esperaba. Y nada, tías, que os subáis. Y yo, igual, luego otro día, si hay poca gente, me vuelvo a subir otra vez. Así el experimento de las dos formas. Ah, y una cosa, puedes ir en moto o en sidecar. Yo iba con un niño inglés, inglés del Reino Unido, y le daba un poco de miedo, así que he ido en la moto. Y ha sido lo más. Luego a ver si me subo en el otro, en el sidecar. Ah, y otra cosa, para las que seáis así más cagonas. Es suavecita, eh. O sea, viene a ser un poquito como, pues como diría yo, como la de Slinky Dog, de Hollywood Studios. O sea, suavecita. A ver, es un poquito más fuerte que Slinky Dog, porque tiene sorpresas. Pero no se pone boca abajo ni nada de eso, eh. O sea, que podéis montar sin miedo. Y los más pequeñines también, siempre que tengan la medida de altura. Claro que no sé cuánto es, pero hay una altura. O sea, que subíos sin miedo, tías, que no da miedo. Ay, mirad, y vienen por aquí todas las de Harry Potter. Vienen por aquí andando todas, eh. Como las locas. Mira, chacachá, chacachá. Pues a la vez ya os habéis visto. Y lo que os quería enseñar, tías, que hay muy poca gente hoy. Mirad, en la de aquí, de la Escape from, no, Escape from Gringotts, no. De Forbidden Journey, hay 10 minutos todo de espera. O sea, que ya sabéis, tías. Ahora mismo hay muy poca gente aquí en Universal, en Islands of Adventure. Bueno, tías, y dicho esto, yo tengo un hambre que no veas. O sea, ya a mí el desayuno ya me ha hecho la cuarta digestión, yo creo. Así que creo que voy a tirar para afuera para comer. Porque en Universal, la verdad, es que la comida no es nada del otro mundo. Entonces, eh, prefiero, pues ya que como, comer bien. O sea, que para una vez que como, en toda mi vida, pues como bien. Bueno, tías, informándoos desde el punto de la noticia. Los rápidos de Popeye y Pluto están cerrados. Toda esta zona está cerrada. Y han quitado la estatua de Popeye que había aquí. O sea, no sé por qué. Igual han perdido la licencia de Popeye o algo así, por eso lo han quitado. Pero bueno, que lo sepáis, tías, que toda esta parte está cerrada. Si venís ahora, os lo vais a encontrar así, cerrado. Bueno, tías, que ahí tenéis al Capitán América haciendo una foto con sus... Haciéndose fotos con sus amigas favoritas. En primicia, el Capitán América. Y una cosa, tías, que se me ha olvidado deciroslo. Lo que he tardado en la Hagrid, al final. Pues he tardado como media hora, una cosa así. Porque son ahora las 3 menos 10 y ya hace un rato que he salido. Así que calcular... Bueno, calcular no. Yo he tardado media hora. Ya sabéis que las Single Riders no son garantía de que vayas a tardar menos. O sea, esto depende de cómo vaya la cosa. Ay, qué fresquito sale de las atracciones. Bueno, pues eso, tías. Que he tardado como media hora. Que me voy para allá que tengo mucho hambre. A ver si como algo. Bueno, me he encontrado aquí con Noelia desde Costa Rica. Y quiere deciros algo. Sí, yo les quiero decir que Chema es súper delgada. Es increíble lo delgada que es. Es que luego nadie me cree, pero que sí. No, pero sí, en serio. Mirenla. Pero es que la cámara engorda. Y es que se le olvida comer. Porque luego se viene a pasear por los parques. Me acaba de decir que no he comido. Que ya se le olvida y por eso está tan delgada. No he comido así. No voy a comer. Sí, por favor. A ver, vámonos a comer, tías. Adiós. Tías, iba a comer aquí en el Tudson Emporium este. En la fábrica de chocolate de toda la vida. Y es que he visto la carta y no me llama mucho la atención. Y mira que estoy con hambre, ¿eh? Porque si estuviera sin hambre lo puedo entender. Pero tengo un hambre. Así que he pensado que como voy a ir a otro parque. Yo la loca de cambia de parque siete veces en un día. Voy a ir a comer a otro sitio. Permanecer atentas, tías. Que hoy es martes. Y en martes en Orlando se celebra el Taco Tuesday. Es decir, los martes de los tacos. Así que voy a ir a un sitio de tacos. Que ya sabéis que me encanta. Que ya sabéis cuál es. Pero bueno, por si no lo sabéis, permanecer atentas. Ay, no, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a subir aquí arriba. Al Mous o al Panda Express este. A comer otra cosa distinta, tías. Y para llegar allí hay que coger este escalator, ¿eh? Esto, una... Un guiño a mi queridísima, muy frivolite. Aquí en el escalator. Me voy a los restaurantes que hay aquí arriba. Que la verdad es que solamente fui una vez con mi amiga. Lorena, yo no comí nada. Y la verdad es que tenía muy buena pinta. Ahora os contaré a ver qué tal. Tías, pues ya estoy aquí. Y aquí tenéis el Mous este. Que es como de burritos y de tacos y de cosas así. Y luego el Panda Express, que es de comida china. Y luego por ahí detrás el Burger King. Y yo me he comido en el Panda Express. Os voy a enseñar lo que me he pillado, tías. Me he pillado esto que viene. Mirad. Si lo puedo abrir. Viene el arroz. Bueno, eliges lo que quieres de acompañamiento. Y luego yo he elegido unas gambas, agridulces y un pollo con naranja. Pues esto es lo que me he pillado, tías. Y una galletita de la fortuna que luego la voy a abrir. Y una Coca-Cola y para amar y precio. Me ha costado 14,33 para que lo sepáis todo esto. Pues ahora, tías, me la voy a comer que estoy salivando. Tías, lo poco que me he comido estaba buenísimo. Porque es que he tenido un problema. Es que se me ha caído. Se me ha caído aquí al suelo. No os lo voy a enseñar porque da un poquito de asco. Y no me lo he podido comer. Pero bueno, que lo poco que he probado, riquísimo estaba. Y voy a abrir ahora la galleta esta en exclusiva para todas vosotras. Espera. Así, tías, así mejor la abro para que veáis que todo lo que leo es cierto, eh. Venga, vámonos, tías. Vamos a abrirla. Aquí tiene el mensaje. Y a ver qué pone el mensaje. A small gesture will go far with friends today. Ahí lo veis, tías. Un pequeño gesto significa suscribirse a este canal y darle a la campanilla. Ese es un pequeño gesto. Así que ya sabéis, tías, lo dice mi galleta de la fortuna. Hacer un pequeño gesto. Suscribiros al canal. Y darle a la campanilla y darle un like, etiquetar a tres amigas y todo. Bueno, tías, la verdad es que me ha encantado este gallito, eh. Es un sitio muy socorrido. Así para comer algo rápido, barato, mejor que dentro del parque y para todos los gustos. Porque aquí, pues, pueden comer niños y mayores. Y además, mirad, tienes aquí una vista de lo que es la entrada del cine. Los chulos por ahí a todo el sol. Y la nueva película de Fast and Furious. Hopes and Show. Esto seguro que van a verla. Ah, no, que se estarían haciendo una foto en el coche. Mirad, ahí tenéis un cochecito para haceros una foto con vuestras mejores amigas. Hola, tías. Pues mirad dónde estoy en el hotel. Me he venido al hotel porque son las 4 y quiero ir a Hollywood Studios pero a ver Fantasmic. Así que muy pronto todavía. Y como estoy cansada, estoy muertecita, me he venido a echar una siesta y luego nos vamos a Hollywood Studios. Así que me voy a dormir. Así, con el truco de magia. Bueno, tías. Ya estoy en el otro parque. En realidad estoy en el otro parque. Porque como veis, estoy en un parque. Y os voy a enseñar una cosa. Para que sepáis en qué parque estoy. Mirad los teleféricos. Bueno, estoy en Hollywood Studios, como podéis ver. Y los teleféricos ya están ahí. Ay, me chillan el oído. Los teleféricos están ahí ya a totrapo. O sea, no llevan gente dentro. Pero ya como veis están funcionando. O sea, están a totrapo. A finales de este mes se abren. Yo no me voy a poder subir porque claro, a finales de este mes no voy a estar. Pero bueno, muy pronto os lo enseñaré desde arriba. Que hace un viento aquí que seguro que no me oís. Vámonos para Hollywood Studios. Bueno tías, pues ya estamos aquí en Disney's Hollywood Studios. Ya hemos pasado los controles de seguridad. Y mirad, ahí tenemos a los castmembers pasándoselo pipa jugando con sus mejores amigas a los Hula Hops. Esto es un trabajo, tías. Si no es lo que tengo yo. Aquí jugando al Hula Hops. Tan a gusto que están. Bueno tías, vamos para adentro a hacer la tontería del Mickey Mouse. A ver, que me he venido ahora para acá y ahora no está la entrada. Por allí. A ver, que me cruzo con todo el mundo. Ahora os cojo, tías. Vámonos ya con la tontería del Mickey Mouse. Versión Hollywood Studios. Dos para adelante tías. Ya estamos dentro. Ya estamos aquí en Crossroads of the World. En exclusiva para todas vosotras. Tías, una cosa que os voy a decir. Me estáis viendo que voy de parque en parque y tiro porque me toca como las locas. Estos son como los anuncios de los coches. Imágenes rodadas por especialistas. O sea, no penséis hacer la locura que estoy haciendo yo hoy en vuestra primera visita, ni en la segunda, ni en la tercera. O sea, yo es que hoy voy muy como a tiro hecho porque claro, ya he venido mil veces y ya pues como que me da un poco igual, ¿sabes? Pero no penséis que esto es Disneyland París. O sea, aquí cambiar de parque supone una odisea. Así que esto no lo intentéis hacer en casa, ¿eh? Ni las primeras veces que vengáis a Disney World. Ya os lo digo. Bueno, tías, y primera novedad que me he encontrado es que esto, el Legends of Hollywood, esta tienda que hay aquí que imita un cine, ahora es una joyería de Pandora. Bueno, os voy a enseñar una cosa primero y es un Hidden Mickey que hay aquí en estas moneditas. ¿Veis esas de ahí? Pues ahí tenéis, el Hidden Mickey, tías, en exclusiva para todas vosotras. Aquí en la taquilla del Legends of Hollywood. Y dentro, pues tenéis una joyería de Pandora para compraros vuestras joyas favoritas de vuestras amigas favoritas de Disney, Pandora. Bueno, y además de la joyería tenéis esta tienda de artículos de mujer para la mujer de hoy. Y mirad cómo es este bolso de Darth Vader, por favor. Es lo más de Charol. Y este cuesta para mariprecios 70 dólares. Yo esto lo veo muy, muy frivolite. Así que, Sandra, si estás viendo este vídeo, dime que no quieres este bolso. Bueno, tías, y yo sé que muchas de vosotras pensabais que iba a venir a Star Wars Galaxy's Edge, pero no es así. He venido a subirme en Tower of Terror, The Twilight Zone Tower of Terror. Que ahora mismo tiene 25 minutos de espera, que es bastante poco, pero tengo un fast pass. Así que vámonos todas juntas a Tower of Terror. Vámonos por aquí. Y que no falte, tías, siempre la tontería del Mickey Mouse, eh. Que no falte. Gracias. Pues no, no. Pues hala, ya estamos dentro, tías. En el Tower of Terror. Bueno, tías, ahí tenéis un reloj que, como veis, se ha parado a las 8 y 5. Porque a las 8 y 5 fue la hora a la que cayó el rayo en el Hollywood Tower Hotel. Y se pararon todos los relojes hasta ahora. Ya os cuento una cosa. Bueno, tías, ¿veis ese hir en Mickey ahí? Ahí lo tenéis. Bueno, tías, y lo que os contaba. A las 8 y 5. A esa hora, es a la hora en la que cayó el rayo y paró todos los relojes que hay aquí en la Tower of Terror. En el Hollywood Tower Hotel. ¿Y creéis que esa hora está elegida la hat? Pues tía, ya sabéis cómo son los de Disney. Ay, mirad un hir en Mickey detrás de mí. Bueno, el caso es que ya sabéis cómo son las de Disney, que nada lo dejan al azar. Y es que si sumáis 8 y 5, pues da 13, tías. El número maldito en la cultura occidental. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, tías, y mirad a quién tenemos al salir de la Tower of Terror. Al primo de Benson, que se llama Magalie, la prima de Benson. Es francesa, sus abuelos se exiliaron a Francia y ahí tenéis a Magalie, la prima de Benson. Y por supuesto, tías, en cuanto salgáis de la Tower of Terror, tocad la campanilla. Como cuando os suscribáis a este canal, eh. Tocad siempre la campanilla. Que una cosa, tías, antes la tenían aquí en un expositor de estos, las campanillas, y ahora las tienen ahí escondiditas, como veis. Y yo creo que es por una sencilla razón. Y es porque todo el que salía tocaba la campanita. Y las Camp Members seguro que han acabado hasta el mismísimo potorro de las campanitas. Y han dicho, vamos a ponerlas aquí en un ladito. Que si no, volvemos a casa con dolor de cabeza. Bueno, tías, dicho esto, a ver si encuentro una amiga que he quedado. Bueno, tías, me he encontrado ya con mi amiga con la que había quedado. No, qué sé ya, ni más ni menos que Liana de Pasaporte Disney. Que os voy a dejar aquí abajo su Instagram para que vayáis como locas a seguirla. Y es que nos hemos venido aquí al Teatro Chino a hacernos una foto y pedazo de foto que nos hemos hecho, eh. O sea, a la primera. O sea, ha sido como ras y ya. O sea, esto es profesionalidad. Mirad qué foto. Bueno, la voy a poner en Instagram para que la veáis. Bueno, tías, y vamos aquí a Baseline, que es la zona como más adulta y más chic. De aquí, de Disney's Hollywood Studios. Así que mirad esto, que esto parece, pues yo que sé, un garito hipster de Nueva York. Pues aquí nos vamos, tías, a tomar un refrigerio. Que es que yo creo que hoy no he desayunado. O no he comido, no me acuerdo muy bien. Mirad qué bonito, eh. Esto ya es más... Esto es que no te parece que estés en Disney World. ¿Te parece otro sitio? Bueno, yo me voy a pedir el California Sunset este, que es un cóctel que tiene bien de cosas así de esto. Y para Liana una Wild Strawberry Lemonade, que no tiene alcohol. Porque igual es que está embarazada y yo no os la quería decir. Ahora os doy la noticia. Bueno, pues este es mi cóctel. Este es el de Liana. Y he de decir que me gusta más el de Liana sin alcohol que el mío. Pero bueno, me lo voy a averiguar, aunque no me guste. Bueno, tías, y ahí tenéis la entrada a Star Wars Galaxy Sets. Que es lo más cerca que vais a estar hoy de Star Wars Galaxy Sets. Porque hoy no voy a entrar. Que ya bastante tuta me he dado como para encima entrar ahí también. Bueno, tías, acabo de descubrir una cosa que nunca había visto. Que son estas huellas que hay aquí de dinosaurio en Ecolate. O sea, esto está, mirad. Aquí tengo Indiana Jones, las escaleras que bajan. Y aquí hay como unas huellas de dinosaurio. Y son las huellas, entiendo que son las huellas de Gertie, ¿no? Que es el dinosaurio de la vería que hay ahí. Que ya sabéis que fue el primer dibujo animado de la historia de los dibujos animados. Pues aquí tenéis su huella, tías. Es como yo, que deja huella. Bueno, creemos que acabamos de hacer una tontería. Hemos llegado a ver Fantasmic. Y había una chica diciendo, Faspas, no Faspas. Hemos entrado por no Faspas y hemos dicho. Seguro que si nos metemos sacamos un Faspas. Nos hemos sacado un Faspas y ahora estamos en la cola del Faspas. Que hay más gente que la del no Faspas, que no hay nadie. Y ahora nos estamos preguntando, como lleguemos allí y encima tengas mejores asientos los de no Faspas que los de Faspas. Menuda tontería hemos hecho. Pero bueno, chicas, nosotras hemos hecho esto para ver la diferencia que hay y explicaroslo a vosotros. Nos debemos a nuestro público. Así que dándonos las gracias. Dándonos las gracias, dando un like a este vídeo. Vale, pues parece que hay una diferencia. Porque hemos llegado aquí para hacer la tontería del Mickey Mouse. Y por ahí van los que no hacen la tontería del Mickey Mouse. O sea, los que no tienen Faspas. Vamos a hacer la tontería del Mickey Mouse en Fantasmic para todas vosotras. Ahí lo tenéis. Gracias. Bueno, ahí la tenéis, tías. Ojalá a mí me pagaran por hacer esto. El trabajo de mi vida, sería. Lo habéis oído, ¿no, tías? Habéis dicho que os suscribáis a este canal y que le deis a la campanilla. Tía, esta mujer está diciendo... Está diciendo que os vengáis pronto. Que mira cómo está esto de gente y todavía falta para que empiece. O sea, imaginaos si llegáis tarde. ¡Ay, la ola! ¡Ya, ya, ya! Es que lo que más me gusta de Fantasmic es la ola. Que viene, que viene, tía, la ola por ahí. Bueno, y ahora la están haciendo a cámara lenta, tías. Esto es un no parar de ola. Otro de los grandes momentos previos a Fantasmic es cuando la gente se viene arriba con la linterna de los móviles. ¡Sébred, J.R.R.I.S.! ¡Sébred, J.R.I.S.!! ¡Sébred, J.R.I.S!!! ¡Sébred, J.R.I.S!!!! La gente se viene arriba, tías Bueno, tías, se nos ha sacado Fantasmic y se me ha lichado el pelo del agua que me ha caído Bueno, tías, para despedir el vídeo me he encontrado Venid, venid, acertaos a mí que no puedo Dos sombretones del norte, ni más ni menos De Vitoria, de Vitoria Gasteiz ¿Y tenéis algo que decir? Sí, sí Está muy delgada Así me gusta Así me gusta Pues nada, con eso Y que suscribaros al canal Eso, suscribiros al canal, etiquetad a tres amigas, darle a la campanilla y todas estas cosas Y nos despedimos, hasta mañana Venga, tías, adiós, tías Chao